Piedras de hielo caen del cielo sobre México. La tarde de este martes, las lluvias y granizadas sorprendieron a los habitantes de diversas alcaldías de la capital y el Valle de México, por lo que se pidió a los automovilistas manejar con precaución en las diferentes avenidas de la Ciudad de México. Lo que más sorprendió de las tormentas fue el tamaño de los granizos que cayeron en el valle y que algunos de los usuarios en redes sociales no dudaron en compartir. Del tamaño de una pelota de golf fue la dimensión de algunos de los bloques de hielo encontrados tras las granizadas que cubrieron de hielo algunas de las calles. Los municipios de Coacalco, Ecatepec, Tultitlán, Tepotzotlán fueron de los que más resintieron los estragos de las fuertes lluvias y granizadas en la tarde de este martes. Ante las intensas lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para los habitantes de la Ciudad de México. Portar paraguas o impermeable y no arrojar grasas o basuras en el drenaje. Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan. No verter grasas en los drenajes. Evitar transitar en caminos con encharcamientos o inundados. Conducir con precaución ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.